La Hinchada TV O'Higgins jugó su último amistoso de pretemporada, el primero fue ante Audax Italiano, ahora fue ante Curicó Unido. Los Celestes se impusieron 3 a 1, anotaron Gastón Lescano y Bambulos y Leandro Sosa para O'Higgins. El primer tiempo los Celestes se vieron superados por Curicó, pero poco antes de irse al descanso, O'Higgins logró empatar el marcador. En el complemento los Celestes fueron superiores y doblegaron a Curicó, quedándose con la Copa de la Amistad que estaba en disputa. El DT Cristian Arán analiza el partido y comenta lo que se viene por Copa Chile. Bueno, más allá del resultado, la tranquilidad de que el equipo completó 90 minutos de fútbol, por suerte sin lesionados, que es muy importante en esta etapa. El partido estuvo interesante, tuvo ritmo, contra un rival de jerarquía, en una cancha complicada por cómo estaba el piso. La verdad que bien, bien, tranquilo. Sumamos un amistoso más, venimos a buscar ritmo de juego y nos vamos con la tranquilidad de que se hicieron algunas cosas bien, más allá del resultado, obviamente. No, en general los 90. Nosotros buscábamos que la mayor cantidad de jugadores tengan tiempo de juego y por suerte se lo pudimos dar. Y el equipo creo que por momentos funcionó bien, por momentos no tanto, pero es parte de la época también del trabajo en el que estábamos, del proceso. Así que estamos tranquilos con el rendimiento en general. Nosotros dijimos hace, creo que un par de semanas, en conferencia, que estábamos en la búsqueda de dos jugadores y llegó Bravo y seguimos en la búsqueda de un jugador más que tenga ciertas posibilidades de adaptación a diferentes sistemas, como tiene Bravo para jugar de lateral o de volante por izquierda y estamos en la búsqueda de un jugador más. Cuando antes llegue, mejor, pero siempre manifestamos que serán complementos, que le darán mayores opciones al entrenador, en este caso a mí, pero estamos muy conformes con el plantel que tenemos. Si viene la Copa Chile, ¿cómo llegan afectados a este partido? No, bueno, falta mucho. El equipo descansa mañana. Nosotros tuvimos, después del partido del miércoles, doble turno ayer, entrenamos incluso esta mañana. Mañana los jugadores van a descansar y a partir del lunes empezaremos a pensar en el partido de Copa Chile. Los protagonistas del encuentro, además de analizar el partido, comentan lo que se viene el próximo fin de semana por Copa Chile. Creo que después el equipo empezó a soltarse un poco, empezó a intentar, a darse cuenta que a veces no se podía jugar, sino intentar jugar en el campo contrario. Y bueno, a partir creo que el empate y después ya el segundo tiempo el partido ya se controló mejor. No, bien, bien, bien. Estamos en un momento de preparación, afinándonos para lo que viene y bueno, creo que fue un buen primer partido de presentación, donde se está preparando para lo que viene el sábado que viene, que es que es Ranger. Es un partido no tan de entrenamiento, ya oficial, con las expectativas que nosotros estamos buscando, que es seguir mejorando. Creo que se cumplieron, creo que es siempre grato y muy bueno ganar, así que nos vamos tranquilos ya para en la semana comenzar a trabajar el partido de Copa Chile. Primero, entonces las aspiraciones, lógicamente, de todo lo que compone Ojin, la hinchada, el plantel, el directivo, siempre va a ser apuntar al torneo. Entonces, como te digo, nos preparamos muy bien, hay que ajustar ya lo que resta para el torneo y entrar de lleno a comenzar a ganar partido. Sí, sí, ya no se puede, el fútbol está tan competitivo que ya no se puede menospreciar nada, seguramente vamos, como dijo el técnico, vamos a colocar el mejor equipo que esté para jugar en cada torneo, entonces vamos a intentar ir de la mejor manera, contra Rangers ahí en la Copa Chile, para arrancar bien y por ahí entusiasmarse con la Copa Chile, creo que es importante para el club, porque es una copa que no se tiene y ahí hay que poner todas las ganas. Como ya ha sabido, el próximo fin de semana, Ojin juega ante Rangers de Talca por la Copa Chile, el partido que está fijado para las 17.30 horas del sábado 9 de julio.